¡Cuánto valor y coraje entregaste en Malvinas! Hoy, esa fortaleza y templanza nos hace decir ¡Presente! Para ayudar a nuestro pueblo y vencer a un enemigo invisible. Veteranos y caídos en combate. Hoy más que nunca valoramos la voluntad de vencer al servicio de la patria. 2 de abril, día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas.